nos vamos a trasladar hasta el municipio de Senaú. En este caso, siempre en Altavera Paz, pues nos llega información brindada por nuestro corresponsal Walter Maas en esta localidad, en donde importantísimas las cámaras de videovigilancia que se han colocado. Pues aquí se puede notar precisamente cómo se capta justo el momento en que un hombre prácticamente estaba robando una motocicleta. Así es que a continuación vamos a ver este reporte y las imágenes que nos brinda Walter Maas. Veamos. Un presunto robamotos es captado por una cámara de videovigilancia en el momento que hurtaba un vehículo de dos ruedas. El acto ilícito se registró frente a la supervisión educativa del municipio de San Antonio Senaú del departamento de Altavera Paz. Horas después, el delincuente fue capturado por los agentes de la Policía Nacional Civil. Este fue identificado como Rafael Kukulcal, de 27 años de edad, originario de la cooperativa Semarac del referido lugar. Las autoridades de la policía hacen un llamado a las personas que sean víctimas de robo, denunciar estos actos al margen de la ley. Es importante señalar que el antisocial fue trasladado por los uniformados al juzgado de paz local, en donde tendrá que solventar su situación legal. Con imágenes de Federico Ical, desde el departamento de Altavera Paz, reportó Walter Maas. Bueno, muchísimas gracias a Walter Maas por brindarnos esta información. Queremos recordarle, amigo televidente, que tenemos a su disposición el 5534 861, el WhatsApp de Noticiete, para que usted nos envíe información que sea importante darla a conocer en esta emisión de noticias. Puede ser una denuncia, como el robo de una motocicleta, tal como lo veíamos en la nota anterior, pero también situaciones que se van generando en la vía pública, como accidentes de tránsito y otros. Así es que recuerde, un video de 20 segundos nos puede compartir al 5534 861. Nos vamos a la pausa, son las 6 con 17 minutos, pero regresamos enseguida con más de Noticias.